Dios tiene para usted la recompensa, dice el Señor, mío es la plata y mío es el oro, amén. Y Él le va a recompensar conforme a su ofrenda, amén. La ofrenda es para que Dios te bendiga económicamente. En la iglesia depende de usted la cosecha, no solamente hay sanidades milagros, sino milagros económicos también. ¿Verdad, Señor? Ahora, los hermanos, vamos a pasar por ahí con unos votos que se llaman votos de agradecimiento. Dios lo reveló para que la persona que está enferma haga un voto por su enfermedad o por su familiar. Y cuando recibe el milagro, usted trae otro día, ¿ya? El voto es cuando usted recibe el milagro, usted trae. Mientras no recibe el milagro, usted no se preocupe en traer. ¿Está escuchando, sí? Cuando recibe el milagro, se trae. ¿Quiere una casa? Pide una casa. Cuando yo le doy la casa, usted trae. ¿Quiere un carro? Pide un carro. Usted tiene fe y yo le doy el carro. Porque le da si usted tiene fe. ¿Ya? Señor dice, si tuvieras fe del tamaño del grande de una mostaza, le dirías a este monte, si comoro, pásate al mar y el monte se pasaría. Porque para ellos todo es posible. Pero esa fe no la tenemos. Ya, pero milagro sí, porque escuchamos milagros. Ya, entonces, hágase un voto. Muchos enfermos se sanan por el voto, ¿qué hacen? Aleluya. Esa mujer que oró por su esposo para que resucite y él lo recibió, pero ha hecho un voto. Si tú lo resucitas, voy a traer este voto, esta ofrenda de tanto. Así usted también haga. El milagro no cuesta nada. Lo que va a traer usted es una ofrenda de agradecimiento después que recibe el milagro. ¿Cuándo recibe el milagro? Antes no. Usted puede ofrendar. Una cosa es ofrenda y otra cosa es hacer voto. Hacer voto es hacer un pacto. Usted con el pecado hacía pacto con el diablo. Ahora ya no tiene nada que ver con el diablo. Ahora haga pacto con Dios. Cámbiese de Señor. Su Señor es Jesucristo. Que me vea. Pásen los llamados por ahí. Pasen. Pasen. ¿Quiere hacer un voto? El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200 mil. Lo que usted quiera hacer. Ahorita han traído varios votos. Algunos de 200, otros de 500. Otros traen hasta de mil. Otros hasta de 10 mil. Otros hasta de 200 mil. Así hay. No vaya a creer que no. Es el que pide, que manda votos de 200 mil. Porque recibe tremendo milagro. Tremendo milagro. Aleluya. En Cajamarca hubo uno que pidió Señor dame un millón de soles. Y yo hago un voto de 25 mil soles. Si tú me das un millón de soles. Yo traigo 25 mil soles. Y Dios le dio un millón 270 mil soles. Y llevó sus 25 mil soles a la iglesia y dio testimonio. ¿Quién vive? Ese es el dueño que tenemos, pues. El Dios que tenemos. Dueño del oro y de la plata. No sé cómo le dio, pero él lo obtuvo. Un millón 270 mil soles. Yo era un hermano que siempre llegaba por la iglesia. Creo que ni trabajo tenía. Por allá en la limpieza. Y yo ayudaba a limpiar la iglesia. Ahí en Cajamarca. Y Dios se agradaba a veces. Y cuando hizo el voto, yo le dio pues un millón 270 mil soles. Que no es cualquier cosa. ¿Quién vive? Se compró carros, máquinas y las puso a trabajar a la mina. Ahora él tiene una grande empresa. Porque Dios no solamente sana y salva, sino también bendice. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Cree usted en eso o no? ¡Aleluya! Solo el poder de Dios puede cambiar. La pre... Te doy... Oye, antes este domingo es la cena del Señor. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. ¿Ya pasaron? Ya vamos a ver. Vamos a ver. Usted es el que hace el voto ya. Usted puede ser de 10, de 20, 50. Ya le expliqué ya. Lo que usted quiera hacer. Más es el voto, más bendición va a tener. Así de sencillo. Pablo dice, el que más sembró. ¿Qué pasó al que más sembró? Más cosechó, pues. Aleluya. O el que siembra, más cosecha menos que el que sobró menos. ¿No? El que más siembra, más cosecha. Y Pablo hablando de ofrendas. Se está hablando de eso. Está diciendo que el que ofrenda es como si estuviera sembrando. Y cosecha hasta que sobreabunde con la ayuda de Dios. Vamos a orar, levanta en su mano. Si a tus ojos comienzas a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para nuestro Padre Celestial. Ten piedad, misericordia. A mí en estos votos de agradecimiento, Señor. Bendíselo. Bendíselo.